La película Museo, basada en hechos reales, dirigida por Alonso Ruiz Palacios y protagonizada por Gael García Bernal y Leonardo Ortiz Gris, narra la historia de dos personajes quienes en una nochebuena de 1985 saquen el Museo Nacional de Antropología. Fue una película complicada, fue un permiso de muchos meses de estar hablando con el INE y con el museo, explicando la trascendencia de la película, el por qué había que hablar de esto y por qué el museo era protagonista de esta película. El guión, escrito por Manuel Alcalá, permitió un acercamiento a los personajes principales y conocer lo que los llevó a cometer este robo, lo que le hizo ganador de El Oso en el Festival de Berlín. Museo, un proyecto que comenzó desde 2006, ha tomado un significado de perseverancia para los productores del proyecto. Es una película que habla de la tenacidad de Manuel y de todos los que estamos involucrados, pero básicamente es un sueño que finalmente después de muchos años, ayer que estábamos aquí viendo la proyección, no podíamos creer que estábamos ya finalmente después de tanto tiempo listos para que la vea todo el mundo. La verdad es que el interés que ha generado la película en los mercados internacionales, la conexión que ha tenido la película, no solo con la crítica que la ha tratado muy bien, sino con el público, ha sido sorprendente. Formar parte del proyecto durante tres años, filmar en 35 milímetros durante diez semanas de rodaje, Alonso Ruiz Palacios logró plasmar la trascendencia de los hechos ocurridos en el museo. Fue como un proceso de irnos desprendiendo de los datos reales, de la historia real. Solita la película fue tomando como su curso y mi labor fue como ir escuchando qué tipo de animal estábamos haciendo. El guión con el que terminamos fue un guión que acabó reflexionando sobre la relación entre la historia y la ficción, cómo la historia con H mayúscula está llena de ficción. Y entonces abrazamos eso nosotros y por eso fue que cambiamos los nombres de los personajes y dejamos que fuera la historia que quería ser. Los personajes que realmente existieron tenían que ser ficcionados, entonces a partir de eso Alonso me fue dando pautas y fui creando el personaje, un personaje que tuviera cierta oscuridad, que causara tal vez ternura, pero desconfianza y creo que eso se logra en la película. Cuando estábamos filmando había algo hermoso de tener una posibilidad de estar en la Sala Mexica y estar ahí horas, yo y Leonardo ahí clavados, viendo las piezas en una oscuridad. No sé, era realmente una oportunidad que nunca se va a repetir y que la única manera de estar ahí es como estuvieron estos personajes robando, metiéndose en la noche así de esa forma. El filme está incluido dentro de la competencia en el Festival de Morelia y se estrenará el próximo 26 de octubre en 700 salas de Cinépolis. Con información de Mara Martínez e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Muy bien, pues muchas gracias por haber acompañado.